Este era el momento en el que Mohamed Katir llegaba a Mula. Más de 500 vecinos abarrotaban la plaza del ayuntamiento para recibir a su héroe entre vítores y aplausos. Recepción oficial en el salón de plenos, firma en el libro de oro del ayuntamiento y baño de masas desde el balcón consistorial. Mi sueño era ser un atleta olímpico, o sea, solo estar ahí y ya estaría conformado, o sea, ya estaría feliz de estar en unas olimpiadas. Y sin embargo que vengo de ahí ya consiguiendo una diploma olímpica y la verdad es que estoy muy muy orgulloso de conseguirlo y llevar a mi pueblo ahí, para mí es un logro. El diploma olímpico conseguido con su octavo puesto en la final de los 5.000 metros de Tokio era motivo más que suficiente para celebrarlo por todo lo alto. Y es que Katir se ha convertido en el atleta español más destacado de los últimos tiempos, batiendo en tan solo un mes los récords nacionales en los 1.500, 3.000 y 5.000 metros. Logros que al atleta de la UCAM le saben a poco. Pues yo que sé, tengo un año de experiencia en la internacional, o sea, que aún me falta adaptarme. Yo creo que el año que viene a lo mejor pueda mejorarlo, yo creo que sí, solo me falta un poco de experiencia y ya es lo que surja. Sobre los próximos Juegos Olímpicos... París aún queda tres años, yo ahora ya estoy más enfocado para el año que viene, que hay europeo y mundial. A la pregunta de si le gustaría que alguna calle del municipio llevara su nombre... Bueno, a mí no me gusta sentirme mejor que los demás, me gusta que me traten como los demás, pero si a ellos les hace ilusión, o sea, me acabe que les hace ilusión que tenga una calle a mi nombre, pues bienvenido sea. Palabras humildes de un joven de 23 años que con el apoyo de la Universidad Católica está destinado a ser el orgullo de mula. Palabras humildes de un joven de los años que nos interesa pasan. Palabras o mi compleja ciudadano y al hiper alto. Palabras humildes de un joven